Pues mi querida Margarita, ahora sí que actualízame un poquito que habías sabido. Ok, vengo a hacer otro casting con Rocio Campo, creo que empiezan a grabar a finales de este mes, así que pronto sabremos. Estuvo bien padre porque son para dos personajes, uno, personajes fuertes, no te puedo decir que son las malas, pero sí son personajes bien padres, bien fuertes, entonces hay más probabilidades porque son dos, y ya. Además, Rocio tiene esa excelencia en cada de los personajes porque llevan un mensaje, bueno, hay una trilogía también. Es correcto, yo estuve en su primera trilogía y la verdad es que sí está bien padre hacer ese tipo de proyectos y que sume, ¿no? Está increíble. En este caso, el casting sería para un personaje que también lleva una historia y lleva una prensa. Seguramente sí, es uno de los personajes centrales. No me preguntes mucho porque no me dieron muchos datos, nada más vine yo, hice lo mío y lo hice bien. La verdad es que estás, pues, como todos, ¿no? Buscando la oportunidad y donde haya trabajo. Exactamente, sí. Bueno, llegan por mí, nos vemos. Bye, bye. Listo. Véas, hermosa, muchas gracias. Gracias.